hola amigos como están regresados de nuevo con otro nuevo vídeo pues vamos a empezar hoy día con este vídeo de que buenas noticias breaking news y también para todos los holders de baby doge swap de que baby doge swap estará listado en 4 exchange más amigos o sea 4 exchange para comprar y vender criptomonedas estará listando baby doge con y ahorita pues vamos a verlo cómo está lo que están poniendo aquí en su página oficial pues ahorita mismo ya tienen 1.7 millones de holders que están a punto de llegar a 1.8 millones de holder que todavía faltan unos 223 holders más para llegar a ese parece a esa cifra de 1.8 millones de seguidores o sea que si tú todavía no sigues la moneda en su página oficial aquí en twitter pues sigue los amigos aquí también tenemos pues hace dos horas ellos compartieron aquí el hour hour we clear recap que está aquí ya que aquí puso más o menos todo lo que ellos han estado haciendo ahorita mismos en la última en esta semana por ejemplo han quemado ya dos más de 202 cuatrillones de monedas han quemado ahorita en el portal solamente en una semana 26.5 trillones de monedas también pues ya el burn portal ya está en vivo aquí estamos viendo también de que total followers de 1 1 millón 796 que ya es más así como lo vimos ahorita mismo que ya está en 799 o sea que todo sigue subiendo amigo trending también en bain and stop cap crypto list o sea que 500 dólares giveaway también que están dando también el all-time high liquidity la que a los de 68 millones de dólares o sea hay ha hecho muchísimas cosas y también baby dos or me trending on baby dos coin así que todo eso marcha muy bien pero aquí lo que estamos viendo también de que hay muchos forms que se están uniendo a la familia de baby dos suave como por ejemplo lovely lovely swap ya se está uniendo también para estar aquí que es sponsor form ahí con los los nuevos lounge yo dicho nuevo launch nati 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 talking lovely swap o sea que ese token ya está disponible también ahí en baby dos o sea todo eso que ya está live ahorita mismo ya puedes hacer staking de lovely inu con usdc en urn a todo eso 693 por ciento de apr o sea muchas cosas vienen también para la moneda de baby dos giveaway 200 dólares de giveaway que están dando amigos y tú quieres a agarrar ser uno de ellos para ganar 200 dólares aquí pues solamente bien facilito solamente tienes que entrar para que hagas un retweet a este post y para también ahí en coin market en la comunidad de baby dos puede también seguirlos y comentar sobre baby dos ahí en su profile y puede ser uno también de los ganadores ahorita mismo ellos que están siguiendo yo lo estoy siguiendo también ahí en coin market cap lo que tú tienes que hacer es abrir tu cuenta de coin market cap en su en su website oficial o mejor dicho en su aplicación abres tu cuenta y entonces y tú puedes seguir cualquier criptomonedas y tú puedes comentar ahí en los chat en vivo y todo eso así que háganlo si ustedes quieren ganarse esos 500 dólares de valor estamos haciendo también aquí pues aquí tenemos por polinax exchange pues va a estar listando también a baby doge coin ahorita mismo que ya va a estar disponible full trading will be en vivo a las 7 de la mañana me imagino el día de hoy o sea que ya está disponible aunque ahorita pues el precio de baby dos anda ahorita en rojo todavía no ha empezado a subir pero también aquí big economy economy también está ahorita listando a baby 2 a las 8 de la mañana o sea ya está ahora ya está ahí disponible ahorita mismo que van a hacer tesla moro ex y a 10 trillones de baby dos o sea que van a estar haciendo también muchas cosas aquí tenemos también otro nuevo listing aquí también que es ese w y ft x y aquí tú lo puedes seguir mismo con más de 300 criptomonedas allá en australia en nueva zelanda así que ya está haciendo más internacional baby dos amigos y aquí tenemos toda la información de que está haciendo trading y tap beat también estará alistando a la moneda amigos así que más listado para la moneda aquí que eso es buen buen buena información y buena para todos los holders de baby 2 con ya que estamos rodeando esta moneda a largo plazo tú estás oleando esta moneda a largo plazo todavía falta que reviente esta moneda que yo sé para este año posiblemente podríamos estar tumbando tan siquiera un cero tal vez dos cero no se sabe todo dependiendo cómo esté el mercado con bebidos pero ya viendo el precio hoy día rapidito aquí pues este 5.97 por ciento abajo que estamos al nivel de 36 ya no estamos al nivel de 40 como estábamos antes de una máxima de 38 y una mínima de 34 ya viendo rápidamente aquí su circulación todavía pues 27 por ciento 115 4 millones que eso se tienen que reducir pues el volumen también ha estado subiendo con esos nuevos listados con 16.75 por ciento con un volumen de 49 millones de dólares su market cap 417 millones de dólares que todavía baby 2 ahorita mismo se debería de estar en el puesto número entre los 50 más o menos por ahí pero todos modos pronto pronto llegará a esas cifras pero así está amigos cuatro listados más para bebidos y tú sigues a bebidos siglos siglos que pronto estaremos viendo más más noticias de la moneda así que hay que seguir rodeando amigos a largo plazo si eso lo que tú quieres hacer un día a largo plazo y a ver si puedes sacar ganancias este año algo que se pueda uno hacer sacar 10 por ciento 20 por ciento dependiendo 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 como esté el precio subiendo en todo este año regresamos a nuevo amigos con más vídeos suscríbete porque venimos con más más noticias más vídeo cripto aquí en pitocacripto si eso es